¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, no! ¿Qué va, maestro? Nuevamente a... Coño, está guisando. Está guisando. Está guisando con la costilla mía. ¡Ja, ja, ja, ja! Maestro, la gente esperándolo. Bueno, a lo que vinimos, pues. A lo que vinimos. Usted va... Nos va a poner... Usted se va a dar cuenta que aquí en Bello, como dijo usted, va a estar caliente esto. ¿Verdad? Sí. Bueno, la gente está contentísimo. A lo que arranquemos, bueno. Van a bailar más que... Que dientes flojos, pues. Porque dientes flojos es buena, verdad. Oiga, maestro. ¿Qué canciones? Bueno, yo... Las que han pedido al público. Yo no saco la música. La música la saca Fruco. ¿Medellín? No, sí, eso tiene que... ¿De 15 años? Muchacha de 15 años, sí. Entonces, vamos a gozar. Esa es la orden que hay. ¿Usted va a invitar a bailar a Saoco enseguida? ¿A quién? A Saoco. ¿Y dónde está Saoco? Velo aquí. Ah, pero tú eres el volumen 2. El otro es el gol. El feo aquel es el gol. Esa es... Tremendo, maestro. La verdad, bueno, estar en el ciudadano con Saoco. Tremendo vacilón. Ah, no, no, no. Estoy contento, doctor. Bueno, bien. Me alegra... Me alegra que estés aquí. Vaya. Eso. Ya regresamos, maestro. Ha, 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 ha. Música 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 Música